Oh, yeah Gracias, carlo Curva No, no, me tengo que hacer esto que he pasado entre el medio, wey El diablo a 10 Oh, ok Nadie chinga a Julio, nomás Cheo y yo Ah, Julio Ah, Julio Sí, también te hemos jugado, ¿no? Julio No, no, ¿por qué están tan separados o qué? No mami, bueno, traigo nada de pinche, es un parque, es peor Un sniper, sí, va Un sniper, sí, va Un sniper, sí, va Quédelo Quédelo Ahí están abajo ustedes, güey. Papi. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué, güey? ¿De quién es? No sé, güey, güey. ¿Qué tal, güey? Están arriba, tú. De aquí, mamá, güey. Están arriba, tú. Están arriba de aquí, güey. Si es peorito, Julio, si es peorito. No mames, güey. No mames, sato. Niña, sato, madre. Toda esta partida, güey. Toda esta partida, güey. Es un daily challenge. Necesito revivir a tres. Pasearon una pinche chingadera. Pinche... Nada, pues si me miento la bomba, güey. Me mato y luego otra bomba y me mato, güey. ¿Qué hay que ver? No, pues... Como que ya Julio... Hola, se muere, güey. Ya eres tú y ahí vas a ser el tercero. ¡Uy! 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 ¡No! 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 Esto es fuerte, gordita. Oye, güey, ese vato... oye, güey... ¡Ese vato ¡Que pedo! ¡Ese vato es hacker, güey! ¡Qué pecado! ¡Ese vato es hacker, güey! La LMG No la Eh wey estoy bien arriba y me está tirando wey no mames Una morada que trae ese Azul Este vato es cajajero wey Está caqueando la verga no mames Mame pinta perra el batón ¿Dónde están? A ver nada rojo es el logro Hay un patroquillo de arriba y arriba Yo también puedo con tu puta madre Ande no be careful You want go mames? Ok gimme a sec Vamos si para arriba Vamos para arriba Airstrike airstrike How you doing here? Airstrike Airstrike ise Airstrike Yannada Es un sniper Por ti No! No mames Un e overcotho Lo enorme Down, 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 me les meto Sí, pero este va a... Ponte escudos, ponte escudos Aprego Vamos a bajar pa, 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 pinche basement, güey Ya está, dale, pa, bajo A la verga Vamos a bajar Sí, pero debemos poder de gestión BAT BITCH Cápate Mata mi equipo, güey, pinche, el equipo no va a leer, güey Mataron pa, pinche A mí A mí, papi, salgase, papi, a jugar, a jugar, vámonos, vámonos Ya, son Están vivos Y el ching me arrasa a ver ¡Ah, mames! Ahí vas, ahí vas ¡Chinga, su madre, pinche Montenegro! ¡Eso que suerte, mamá, güey! ¡Shi, que nada, madre! ¡Ey, está en mi vacuna! ¡Tome! Hombre, no mames güey, estaba ahí donde estaba yo güey, estaba ahí como unos pinchos ocho vatos güey, no mames Sí, no mames, what the fuck No mames, estoy leyendo, estoy leyendo, estoy leyendo Ahí, pero, sí, espérate ahí compadre, para que haya ching de raza güey, chile, sí, me estás leyendo gacho güey Ya estás a morir güey, ya te mirá a dar listo algo No mames No mames Está la guiada a este vato güey, no mames Estoy la guiada a la verga Sí, sí, pinche gas Mira, me tuve que ir a visitar, ahí entra en ese vato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!